Ya van 2.200.000 refugiados que han cruzado las fronteras de Ucrania, según ACNUR, y al menos un millón se concentran en Polonia, donde la ONU ha intensificado sus esfuerzos para el apoyo humanitario. Y el alto comisionado para refugiados, Filippo Grandi, sostiene reuniones para hacer de frente a la emergencia. Acabo de tener una reunión con el primer ministro de Polonia y hemos acordado formas muy prácticas a través de las cuales ACNUR y sus socios, incluidos organizaciones en Polonia, pueden ayudar a responder a esta enorme crisis. La comunidad europea también ha acordado un mecanismo para proteger a todos aquellos ucranianos que crucen las fronteras internacionales y países como Irlanda, que apoyan el proyecto de resolución humanitaria del Consejo de Seguridad, impulsado por Francia y México. Se ha comprometido con 20 millones de dólares para el Fondo Humanitario de Apoyo a Ucrania. Hemos eliminado cualquier obligación de una visa para que los ucranianos vengan a Irlanda y, por supuesto, efectivamente, la comunidad europea está tratando a los refugiados ucranianos como ciudadanos de la comunidad europea. La ONU también ha hecho un llamado a la comunidad internacional para reunir los fondos necesarios en pro de los desplazados del conflicto. El llamado urgente a favor de Ucrania para reunir 1.140 millones de dólares está financiado solamente en un 8.9 por ciento. En una conversación telefónica esta mañana, el secretario general Antonio Guterres le agradeció al primer ministro polaco sus esfuerzos y generosidad con los refugiados ucranianos en su país. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, en Nueva York. Gracias por ver el video.